¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Indico de Adercid y les doy la bienvenida a una nueva emisión en vivo de lo que vendría a ser Las Recogiditas pero que en este momento es más como una especie de showcase de una marca a la que yo le tengo mucho cariño y la historia es la siguiente He participado de un sorteo, no de un sorteo sino de un giveaway, ese tipo de cosas que ocurren en Instagram no sé si alguien ha participado alguna vez que te dicen compartir esto en tus historias etiqueta a alguien y podés ganarte algo bueno, yo me gané algo me gané algo de ni más ni menos la gente los hongkoneses de Chapmei una marca que si han visto algún que otro video de este canal es muy probable, vamos a iluminar un poquito más de arriba a iluminar, a filmar es probable que si han visto videos de este canal ya se hayan cruzado con alguna figura de Chapmei puesto que soy gran fanático y bueno, uno de los últimos videos que he hecho sobre juguetes ha sido dedicado a una línea de Chapmei que está aquí cuestión que bueno, Chapmei está haciendo unas cosas yo pensé que estaba participando por un set de juguetes pero no, estaba participando por esto este es un pack que regalaban a una cierta cantidad de personas y tengo la alegría de pertenecer a esa cierta cantidad de personas esto es un pack promocional de lo último que está haciendo Chapmei son unas figuras de ciencia ficción que están buenísimas como siempre pensaron que algo que tiene Chapmei es que es una marca que siempre hizo cosas de muy buena calidad y muy baratas a la vez entonces es como que no está tan respetado se los toma injustamente creo yo como un knock-off aunque también han hecho knock-off y bootleg pero me parece que lo que tiene Chapmei de bueno es que inventan sus personajes tienen mucho así voy a usar una palabra que no me gusta pero tienen mucho lore propio esa palabra que está tan de moda ahora pero bueno, es eso tienen esos personajes que tienen un montón tienen personajes medievales personajes de ciencia ficción personajes de todo tipo y en esta ocasión hicieron algo muy lindo que hice una historieta con los personajes como hice una historia detrás no vi todavía la historieta pero veo que los nombres dibujados los nombres de los dibujantes y todo son nombres latinoamericanos así que esto es claramente trabajo hecho por comisión lo cual me gusta, me gusta mucho yo, algunos no sabrán, me dedico a dibujar y hago trabajo por comisión así que esto es como que se siente muy lindo verlo también me pregunto quiénes eran ellos yo los voy a seguir ahora al menos al dibujante que están muy buenos los dibujos yo lo voy a buscar y lo voy a seguir no sé de qué trata la historieta en este momento no la voy a leer pero vamos a pegar un repasito de los dibujos tiene una... está muy buena calidad esto tiene una onda... no sé, no sabría decir qué pero bueno, son... ¿saben a qué me recuerda esto? a las historietas que venían con los He-Man que eran pequeñas historietas que expandían el universo de los personajes que vos acababas de comprar y miren, acá esto es exactamente lo mismo es una historietita de unas 8 o 6 páginas y en cada cuadrito se ven dibujos de los juguetes está muy bien esto es muy parecido también a las historietas del chiclecaugo y ese tipo de cosas una historieta discreta pequeña pero que tiene muy lindos dibujos y miren, acá están los los juguetes que están promocionando están zarpados miren lo que es eso yo pensaba que eso me iba a ganar bueno, no fue así me gané estas cositas que están buenísimas igual qué más trae este pack bueno, por un lado trae estos stickers voy a hacer una pausa para mandar un saludo ahí a Pancho Falopa que saludó Pancho Falopa que nos sigue desde Cemento miren lo que son estas stickers están buenísimos holograma tornasol están bárbaros y encima ya vienen recortados así que estoy pensando pegar uno en el televisor vamos a despegar uno acá voy a pegar este sticker me parece por último de lo que me llegó de de Gozo de Chapmay este llavero sumamente peculiar es la palabra que voy a utilizar porque está buenísimo pero no entiendo cómo se usa miren esto bueno, primero vamos a mostrar lo completo tiene esta cintita una cintita que es muy de convención de cómics está buenísima está buenísima pero yo creo que uso esto en la calle y me cagan a piñas me hacen bullying con con razón además así que me lo estaría buscando pero esto me encanta no sé qué es y y tiene una función tiene este hilito también supuestamente esto decía en la página que es un llavero de celular miren lo que tiene esto apretas un botón truck y sacas esto no entiendo la razón pero me gusta y además miren esto se puede ver el mecanismo miren teque concha de la lora con el foco toque teque ahí está es muy interesante me encantaría si alguien cree que sabe para qué es esto que me lo diga porque está buenísimo bueno hablábamos de chapmei esto es en lo que está chapmei hoy en día están haciendo estas cosas que están buenísimas lo que tienen acostumbrados pero algunos capaz que no conocen chapmei y dicen qué carajo está hablando quién es chapmei bueno chapmei es una empresa es una marca como decir Mattel como decir Vandal es una marca más de juguetes que según mi experiencia personal yo siempre cuento todo por cómo lo viví trato de no buscar mucha información en los 90 había muchos juguetes que eran muy llamativos y que estaban muy buenos además de muy buena calidad pero había algo raro con los juguetes eran baratos a veces había unos que se parecían un poco sospechosamente a alguna franquicia pero con leves diferencias pero mucho personaje original tuvo chapmei chapmei se dedicó a personajes originales no cof de figuras y también como a sets de géneros género medieval género ciencia ficción género bélico tiene muchas colecciones bélicas chapmei así que es como yo respeto muchísimo esta marca y me gusta porque tienen esas ideas que son originales una de las vamos a pasar por las miniaturas primero estas fueron más o menos las primeras figuritas que hacía chapmei una saga de personajes que ahora van a ver que incluso se repiten que se llama Stellar Force me parece o también tiene otro nombre que era similar que eran unas cosas al principio querían parecerse a Star Wars pero miren estos diseños miren que diseños tan singulares son como no sé están buenísimos qué puedo decir llenos de detalles este está bárbaro con estos pedazos en dorado son como músculos pero de de cables algo que me me parece es que esta es la misma pieza miren comparten la misma pieza dos muñecos distintos este es buenísimo esto habla muy bien de la marca está muy bien pensado bueno tenemos este que este sí ya tiene una onda de Star Wars y acá entre estas figuras no lo voy a mostrar después porque aquí encontré otro acá hay otro guardia también claramente es un enemigo esto me gusta mucho de Chapmei que los enemigos y los héroes están tan bien diseñados que te das cuenta cuál es malo y cuál es bueno acá está este personajecito miren la postura en la que está muy heroica algunos que se ofenden por el polvo en los juguetes sabréis disculparme pero bueno para mí el polvo en los juguetes también demuestra su edad y son cosas que para mí tienen una cierta mística si vos los compraste ya así obviamente no guardarlos todos pegoteados pero si te llegaron con un poquito de polvo para mí hay que dejarlo como verán este personaje y este son el mismo solamente que este vamos a ver si podemos hacer foco este es una versión más avanzada del otro tiene un diseño más complejo podemos decir que la escultura es incluso técnicamente mejor pero conserva este detalle que es el brazo de metal que es el mismo que este este personaje además tuvo esta colección que venían héroes y villanos como estos que están acá pero también hicieron algo que es que lo hicieron un muñeco grande y es este que tenemos acá esto es el loco de con que me gusta Chapman lo que hace porque tenían un personaje y se dedicaron fachero el loco dicen acá sí, sí esto es muy noventas nada más un tipo de de facha muy noventera este muñeco venía con unas armaduras cromadas que lamento tanto no tenerlas y que las busco pero miren ellos habían hecho ese personaje habían hecho un par de dibujos ilustraciones que aparecían en los cartones y mantenían al personaje durante generaciones de juguetes serie 1 serie 2 serie 3 etc y a mí me encanta esta figura otras figuras de esa época espaciales son acá me está faltando una este estas dos también nombres similares estelar force y otros más que no me acuerdo como verán estos comparten por ejemplo las piernas y los brazos son las mismas piezas pero el torso es diferente y ya con eso hacen una línea distinta de juguetes estos personajes no tuvieron contrapartes en miniatura por lo que por lo que yo sé pero estaría bueno que hayan tenido este es muy bueno este me encanta que es como un cyborg miren que tiene donde va la boca tiene una boca metálica es como que es un metal blando es fantástico ese concepto este en cambio es un humano estas armas venían en todos los muñecos venían en todos los muñecos y se les ponían vos le podés poner esta arma como que las repetían tenían esas cosas seriadas la gente de chapmei que me gusta también que hagan eso con el color del tiempo las técnicas que usaban para hacer estos juguetes cambió esto es una especie de vinilo esto es vinilo literalmente son figuras de goma que las podés tirar no se van a romper y podés jugar si sos un niño obviamente yo no voy a poner a jugar con esto ahora solamente lo puedo apreciar como una cuestión para mí incluso artística de colección histórica etcétera y por supuesto nostálgica pero este material es como una goma hueca un vinilo esto es un prácticamente petróleo puro y después cambiaron el estilo de fabricación por una mezcla entre entre esta goma también que es es como esta pero es como es más seca no sé cómo explicarlo y los cuerpos huecos en este caso empezaban además a utilizar efectos cromados que están muy interesantes miren esto esto es lo que digo sobre Chapmei esto es lo que separa Chapmei de Bandai la parte de atrás no está pintada no importa es una cuestión de abaratar costos lo que no le quita absolutamente nada de su gloria al muñeco miren lo que es el diseño es fantástico el diseño es increíble de estos juguetes acá además eso fue lo que pasó empezaron a hacer diseños muchísimo más complejos y técnicamente superiores a los anteriores esto evolucionó en juguetes con luz y miren esto ya lo que es miren lo que es cómo juegan con el material transparente mezclado con la pintura con el cromado y además tiene una luz que lamentablemente no funciona esa luz iluminaba todo el rostro y este miren esto este cerebro este cerebro que iluminado debe ser impresionante y el casquito que también es traslúcido que también debe ser impresionante iluminado tengo un proyecto de restaurarlo porque lo que se rompió es el led el led se rompió ya intenté cambiar las pilas pero lo voy a restaurar y cuando lo restaure le saqué alguna foto y lo compartí en instagram este muñeco tenía su contraparte que es el bueno este es una copia de Darth Vader es un knock off de Darth Vader el chabón bueno que no era este sino que era otro que se le notaba la piel del cutis digamos tenía una mochila creo con una espada que la espada se iluminaba y tenía una brillantina que era la gloria pura mucho recuerdo de chico muchísimo estímulo visual estas figuras pero aquí viendo esto digo no será este una evolución de este podría ser ¿no? comparten como un concepto estos muñecos así que yo creo que sí a riesgo que sí bueno volvemos un poco atrás en el tiempo para mostrar un par de otras cositas más que ha hecho Chapmay hablamos de los knock off y tenemos acá dos ejemplos vamos a empezar primero por lo más rápido que es el ejemplo de las cosas para chicas esto ya lo vimos en un video que le he puesto mucho empeño al video pero no he tenido la recepción que me hubiera gustado así que les pido por favor vayan a ver el video de la Sailor Moon truchas por favor sé que les va a gustar les va a gustar más allá de si les gusta muñeco o no yo creo que les va a gustar bueno estas son unas Sailor Moon falsas unas Sailor Moon wannabe dirían los gringos ¿no? un knock off un pateado como le decimos al canal el SIR son unas Sailor Moon pateadas hechas para ser muy similares a las Sailor Scouts pero cuando las miras de cerca te das cuenta de que no son pero el concepto es el mismo y después esto a mí yo no lo consideraría knock off porque la sirenita es una obra pública así que Disney no es dueño pero así no nos vamos a hacer los boludos y admitimos que Disney como que medio la puso de moda con su película y estas son unas sirenitas de Chapmei algo muy extraño tiene estas dos que conseguí que estas figuras siempre tenían unas luces ahí donde está ese agujero tenían un botón estas vinieron sin el mecanismo lo cual no sé si el dueño anterior se las habrá quitado o si no sé hubo una edición sin mecanismo estas vinieron con una base también transparente muy bella bien estoy pasando por alto la observación la apreciación fíjense que es una figura muy buena hablando de en términos de figura para chicas ¿no? tiene todos los elementos que que gustarían como brillantina colores plateados estas cosas que parecen joyas el diseño es muy agradable está muy bien el detalle de los ojos y de la cara es finísimo es finísimo es un muy buen juguete y bueno venía con una base también toda transparente y brillante muy muy linda esa base y con unos muñequitos chiquititos que los tengo pero no los encontré para hacer este video siguiendo con los pateados tenemos esto que ¿quién es? es Robocop claramente es Robocop que están buenísimos estos muñecos tienen están hechos también de ese material que es como petróleo puro pero tienen como una especie de laca o no sé si es así el color por dentro la verdad es que no sé estos son los juguetes que me encantan si si podía transmitirles lo que se sienten al tacto les juro que lo haría porque son se sienten muy bien al tacto y además tienen además de este nivel de detalle que es fantástico y como juguete de Robocop si lo querés tener como un Robocop yo creo que es muy digno tiene sus diferencias por supuesto pero la cara es casi idéntica además de esta escultura que es hermosa miren lo que son esos detalles si la articulación este no es dura pero es pegajosa así que se mantiene el bracito donde vos quieras y hay algunos que tienen las articulaciones más duras lo único articulado son los brazos me gusta me gusta eso y además vienen con este chaleco que esto me encanta los accesorios que siempre presentó Chapmei me encanta que lo sacás y miren lo que tiene ahí miren lo que es ese nivel de detalle está zarpado y este al parecer venía como con una pistolita y unas boludeces así le tenías que disparar a este no estoy confundiendo con un terminator que no lo tengo de Chapmei este no sé cómo venía la verdad me enteré que existía hace relativamente poco hace dos o tres años por último lo que tengo para mostrarles es que Chapmei no son inocentes no son para nada inocentes encontramos que se ha dedicado al bootleg también al botleg este está lleno de polvo por este sí les pido mil disculpas pero este muñeco está increíble y esto ya es un bootleg liso y llano se llama Shark no sé cuánto me encanta estas figuras que tienen estas piernitas tan chiquitas pero se mantienen muy firmes estas venían tanto en blister como en una caja que quedaba abierta y vos los agarrabas de a uno sí este lo hizo Chapmei estoy si no me confundo sí yo estoy seguro que lo hizo Chapmei y Chapmei también hizo las copias de los dinosaurios cómo se llamaban estremodinos no me acuerdo cómo se llamaban pero también hizo copias de esos pero que estos eran más no cost porque venían con unas cosas así robóticas bueno son unas figuras excelentes el detalle es fantástico la pintura el diseño todo no tienen nada que envidiarle a juguetes de Mattel por ejemplo de hecho yo creo que son mejores porque estos no se rompen son goma dura pesan como 3 kilos si si tirás este Street Shark primero un saludo Nick Gregory gracias por pasar si tirás esto yo creo que con esta punta o con esta un daño ocasionás y acá tenemos el otro este es como una langosta son literalmente los personajes de Street Sharks no intentan hacer un diseño similar pero miren lo que es esto está fantástico está fantástico así que bueno se han dedicado al botlay también al chapmei han robado digamos pero se les perdona porque porque nada yo creo que eran esos héroes silenciosos que estaban en las jugueterías cuando queríamos comprar algo cuando queríamos algún juguete que te llamaba la atención era lindo te lo compraban era barato pero nadie lo conocía aunque en realidad yo creo que en ese momento no nos dábamos cuenta de que todos los conocíamos porque todos tenían un chapmei en su casa eso creo que nadie me lo puede negar tengo aquí como como yapa estas dos figuras que no sé si son de chapmei pero yo tengo una teoría que es que chapmei tiene un legado que no se puede que no se puede negar y yo creo que ese legado es el tipo de figuras que hace chapmei chapmei es estas cosas que después hay marcas que empiezan a hacer cosas iguales y que yo ya me confundo no sé si esto es chapmei o no tiene todo el sentido que sea chapmei pero no sé si no es un power ranger o algo por el estilo bueno este creo que es chapmei no estoy seguro pero quiero creer que sí y si no es muestra de su legado lo mismo con este como le dijo Pancho el Hitler el Hitler con armadura como verán tiene ciertas similitudes ¿no? con donde hay alguno a ver con este aunque este material el de las piernas no es tan agradable tampoco es tan diferente la cabecita la pintura no me parece que esté tan bien chapmei tenía otro tipo de detalles pero se me hace que puede ser una medida más chiquita de chapmei levemente más pequeña esto es muy raro para mí y miren llevaba algo acá me encantaría saber qué es este juguete pero bueno si no es de chapmei yo creo que es muestra de la influencia de la marca una marca que bueno desde este humilde espacio he querido reivindicar y bueno además de mostrarles lo nuevo ¿no? como le mostré el premio ese pero he querido finalmente reivindicar a chapmei no es la primera vez que reivindico esta marca y tampoco será la última así que simplemente espero seguir consiguiendo más cosas de esta gente sobre todo de lo vintage digamos y y poder mostrarles más de esas cosas poder hacer que fomentar el aprecio por por chapmei me parece que que se lo merecen de hecho hay un dragón un dragoncito así que me quiero conseguir que nunca lo vi con casco y se le suelen perder los bracitos si te gustan los videos que hacemos suscríbete al canal y si nos querés hacer el aguante compartilo con tus amigos y amigas si querés ayudarnos económicamente podés hacerlo a través de la cafecito app o pidiéndonos un alias o paypal a través de algún mensaje privado si querés hacernos llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video contáctanos por instagram para así arreglamos el envío o la entrega en persona seguinos también en instagram para estar en contacto y enterarte de cuando salen los videos nuevos haciendo cualquiera de estas cosas estás ayudando muchísimo a que el canal crezca eso fue todo y espero que les haya gustado chau